... Saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Miren ustedes, hay un tema que me inquieta, me preocupa... ...y que intento investigar y aclarar. Es la relación o la entre cerebro y mente. Porque últimamente leo y veo y oigo muchos audios, muchos artículos... ...donde se habla mucho, 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 mucho del cerebro... ...y de todas las investigaciones que se están haciendo del cerebro... ...sobre todo a base de la imagen. Toda esta investigación que se está haciendo parece maravillosa y estupenda... ...y era necesaria, es conveniente y necesaria que se haga... ...y que se haga hasta las últimas consecuencias. Lo que me produce cierto desconcierto es cuando se habla del cerebro... ...como realidad única que explica toda la realidad humana. Porque en este planteamiento del cerebro como única realidad que explica lo humano... ...tiene la mente algo que ver, porque veo que en muchos planteamientos... ...la mente ya la descarta. Para estas personas, para estos investigadores, el cerebro ya es todo. No hay ni siquiera que plantear el problema de la mente, porque la mente no tiene ningún sentido. Por tanto, está completamente excluida. Pero hay una pregunta. ¿Qué tiene que ver la mente con el cerebro? ¿La mente existe o no existe? ¿O solo existe el cerebro? El cerebro, evidentemente, es una realidad física que tenemos los seres humanos... ...y que no podemos, ni mucho menos, negarla, ni excluirla, ni nada, por el estilo. Pero fíjese, el cerebro no es una realidad física que funcione, por así decirlo, de una forma autónoma. El cerebro necesita la aportación de aquello que proviene del mundo externo. Es decir, de lo sensorial, de lo cognitivo, de lo cultural, de lo afectivo, de lo vincular, del conocimiento para poder... Esa es la llave, por así decirlo, que pone en funcionamiento el cerebro. El cerebro, por sí solo, no tendría ningún sentido. Porque ¿cómo se activa el cerebro? El cerebro, así, visto en sí mismo, como realidad física que está en nuestro cráneo, dentro de nuestro cráneo... ...no se activaría nunca. Cuando un niño nace, cuando un niño nace, nace con un cerebro. Y ese cerebro se activa en esa conexión que tiene con esa madre, con esa familia... ...con ese aporte exterior que esa familia le da en el sentido sensorial, afectivo, emocional, cognitivo, etcétera, etcétera. Esas dos realidades juntas, la realidad externa y el cerebro como realidad física, puestas en contacto, puestas en conexión... ...como una bombilla que se enciende, es lo que hace que la bombilla se encienda. Pero si no, no se encendería. Entonces, tenemos que tener ideas claras. Nuestro cerebro se pone en funcionamiento porque hay una serie de aportes que provienen de la realidad externa... ...que hacen que la bombilla de nuestro cerebro se encienda y pueda pensar. Y todas esas imágenes que se ven en las experiencias neurológicas, en los ensayos neurológicos... ...evidentemente, tienen que ver con esta conexión. Mire, las investigaciones que yo he hecho, que han sido muy exhaustivas y de muchos años, me han llevado a la conclusión... ...de que cuando un niño nace, incluso antes de nacer, el niño entra en conexión con una realidad externa. Pero ojo, el niño cuando lleva dentro eso que yo llamo el ser, y entonces esa realidad externa lo que hace es conectar ese ser con esa realidad externa. Y entonces, en el niño aparece una serie de funcionamiento, de estimulaciones que hacen que se produzca dentro de ese niño... ...una serie de fenómenos de tipo sensorial, de tipo afectivo, de tipo vincular, de tipo emocional, de tipo cognitivo. Ese niño ya viene dotado con una realidad, con una naturaleza, con un ser que tiene que ponerse en contacto con el mundo... ...para empezar a activarse y empezar a funcionar y empezar a dar aquello que es su propia realidad. Su propia realidad. La confusión entre cerebro y mente es una confusión artificial, artificial. El cerebro no puede existir sin la mente, la mente no puede existir sin el cerebro. Es una realidad indisoluble, única, única. Lo mismo que el cuerpo y la mente son una misma realidad. Una misma realidad. Por tanto, ese planteamiento disociativo, donde el cerebro solo, la mente sola... No, son las dos cosas en íntima conexión e íntima aportación e íntima necesidad del uno con el otro. Por tanto, una conclusión auténtica científica tendría que ser aquella que llegara a esta conclusión. Bueno, ha ocurrido una cosa que yo repito con frecuencia. En la modernidad ha habido un problema que ha sido que queriendo erradicar toda esa etapa anterior muy metafísica, muy teocéntrica, hemos ido al extremo contrario. Al extremo en el que, negando absolutamente todo lo metafísico, lo espiritual, lo mental, hemos querido construir una realidad a base de un fisicalismo radical. Ese fisicalismo radical no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque los seres humanos no somos solo algo físico. Somos algo psíquico, somos algo espiritual y todo junto compone la unidad que llamamos ser humano. Ese empirismo radical ha querido partir solamente de una realidad física y eliminar todo lo demás que se ponía en su camino. El ser humano tiene la capacidad de autoorganizarse. La evolución es una autoorganización creciente cada vez que nos va llevando a niveles más evolutivos y más desarrollados. Y de ahí viene el ser humano. El ser humano nace de esa evolución que su autoorganización ha ido adquiriendo una complejidad cada vez mayor hasta llegar a la complejidad de los seres humanos. Y los seres humanos tenemos la capacidad de crear novedad. La novedad es que somos organismos que podemos, por así decirlo, trascendernos, llegar a una realidad siempre diferente, siempre distinta, partiendo de sistemas que, teniendo en cuenta las aportaciones, los elementos que se aportan a los sistemas, los sistemas al integrar elementos nuevos se transforman y se hacen cada vez más complejos debido a la nueva autoorganización que tienen que realizar esos sistemas partiendo de aquellas aportaciones que ofrecen elementos nuevos al sistema que requieren una autoorganización y una regulación distinta debido a la novedad. Es así como hemos llegado a ser seres humanos. Con esas aportaciones que han hecho que los sistemas vayan siendo cada vez más complejos, más ricos en elementos, que han podido integrarse formando realidades cada vez más conscientes. De ahí proviene la conciencia, de ahí proviene la evolución desde el animal al hombre. Entonces, reducir el ser humano a esa confusión o a ese planteamiento monista, materialista, monista, monista, materialista, de un materialismo monista, un monismo materialista, mejor dicho, no explica, no explica la evolución del ser humano, ni explica la realidad del ser humano. Las investigaciones que hacemos desde la psicología clínica, desde ese contacto vivo y dinámico y profundo con los pacientes, nos dice que somos seres con una realidad desde el inicio que busca un encuentro, que tiene expectativas, que tiene esperanza, que tiene deseos de vinculación, que tiene como un sueño interior para el que desea encontrar un objeto, para construir como si fuera un escenario donde se realice la obra de la vida. Y para realizar esa obra de la vida en ese escenario, necesitamos esa conjunción entre el sujeto y el objeto en un buen encuentro. Un ser humano ya viene cargado de expectativas de encuentro. Y necesita el objeto, ese cerebro virgen o casi virgen, necesita unirse al objeto para ir creando una mente que unida al cerebro nos va a dar esa realidad compleja y completa que es la realidad humana. Es decir, un monismo materialista no da explicación de lo que somos, son las teorías más interaccionistas, más emergentistas, aquellas que nos dicen que es la conjunción de elementos diferentes que se unen para formar una unidad y que a partir de esa unidad puede emerger, aparecer algo distinto que es esa novedad, esas sí que dan explicación de lo que somos. Esas sí que dan explicación. Actualmente, lo que podemos defender con más capacidad, digamos, con más fundamento científico, son las teorías interaccionistas, no los monismos materialistas, porque los motivos materialistas nos llevan a un callejón sin salida. No pueden explicar, no pueden explicar muchos aspectos de la realidad humana. Y fíjese que hasta hay autores que han llegado a decir de una forma clara y rotunda que en nosotros hay algo inmaterial que se ha hecho a partir de una creación externa. Por ejemplo, el fisiólogo Eccles decía que tenía que haber, y era un fisiólogo, tenía que haber una aportación externa para poder dar explicación de lo que era nuestra realidad. Carl Popper, por ejemplo, en alguna de sus obras, nos dice, nos habla de esa autoorganización creciente que es capaz de, por así decirlo, de, en su complejidad y emergencia cada vez mayor, producir una novedad y producir un ser cada vez más complejo. Bueno, pues esto se lo digo porque sería conveniente que buscáramos una conjunción, una unión, un debate que nos pudiera llevar a conclusiones cada vez menos conflictivas entre esa confrontación que hay entre aquellos que dicen el cerebro lo explica todo o la mente lo explica todo. No, no, hombre, no. Si aquí hemos de aceptar la mente, el cuerpo, lo psíquico, lo físico, lo espiritual, lo metafísico, como una realidad única, todas esas escisiones que hemos hecho a partir de un racionalismo radical o de un empirismo radical son inexactas. El empirismo radical, si creemos que la única realidad que existe es aquella que se puede medir con el método empírico, estamos muy equivocados. Es verdad, el método empírico, el método de la ciencia, es necesario, claro que sí, para medir los fenómenos físicos, pero luego hay otros muchos fenómenos que no se pueden medir con ese método. No, no, no se puede medir. No. Por tanto, tienen que haber métodos diferentes para realidades diferentes. La realidad es algo complejo que necesita diferentes métodos que cada uno de ellos da cuenta de una parte de esa realidad, no de toda la realidad. Entonces, el método científico está muy bien. La observación, la hipótesis, la verificación, como los tres pasos del método científico, es muy necesario. Ya Galileo puso de moda ese método, fue el inventor del método y después de Galileo han venido mucha gente que ha seguido aplicando ese método y se ha ido haciendo cada vez un método más, mejor para entender el mundo y para entender la realidad. pero para entender fenómenos que pueden que pueden verificarse a través de ese método. Por ejemplo, el método del testimonio, los científicos lo descartan totalmente. Lo descartan. Es decir, resulta que si yo le dijera a un científico mire usted, a mí me ha ocurrido esto, a mí me ocurrió una cosa, me ocurrió una cosa, a ver, la voy a contar en síntesis. Yo estaba una vez en un sitio que no era España, era Roma y estaba en una reunión y una persona de las que estaban en esa reunión, era una reunión que había mucha gente, yo la vi completamente transformada. Es decir, alrededor de su figura, si su figura físico, aparecía una luz, pero no una luz desapegada al cuerpo, sino que el cuerpo estaba completamente rodeado de las piedras de la cabeza de una luz completamente extraordinaria. Y aquello que yo tuve tiempo de verlo durante un rato, durante un rato, yo veía la realidad de esa persona que luego pude saber quién era, porque yo en ese momento no conocía a esa persona de nada, pero luego pude saber quién era, yo pude ver esa persona rodeada de una luz maravillosa y solamente lo vi yo. Y puedo decirle a ustedes con absoluta certeza que no fue ningún sueño, ninguna alucinación, ningún delirio, ni nada por el estilo. ¿Por qué aquello se me dio a ver a mí y no se dio a ver a ver a nadie más? Porque ni siquiera la persona a la que yo vi así, ella era consciente de lo que yo estaba viendo. Eso se hizo para que yo lo viera. ¿Cuál es la explicación de ese fenómeno? Si el método científico no puede dar explicación de ese fenómeno, ¿qué pasa? ¿Que ya no existe? En ese caso, los que aplican deben decirme, usted es un mentiroso, usted está alucinando, usted está mintiéndonos, con buena voluntad o con mala voluntad. Eso es lo que me diría, evidentemente. ¿Por qué? diría, no, aquí solo existe lo que podemos medir y verificar con el método científico. No, amigos, no. La realidad es mucho más compleja que aquello que el método científico puede medir. Y esto, dándole al método científico toda la notoriedad y todas las garantías y toda la la cientificidad que tiene que tener. Claro que sí, no se trata de quitarle nada. Pero no, le podemos dar al método científico el conjunto de toda la realidad. ¿Cómo puedo yo aplicar el método científico a la experiencia intersubjetiva, intersubjetiva que yo he tenido a lo largo de mi vida con tantos pacientes? ¿Cómo puedo ahí aplicar? ¿Cómo se podría verificar a partir de un método científico donde todo hay que medirlo, todo hay que mirarlo, medirlo, pesarlo, etcétera, etcétera? Eso. ¿Cómo se puede pesar y medir eso? Esa experiencia intersubjetiva de dos seres humanos que se reúnen para realizar un trabajo en común que se llama terapia para avanzar. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Cómo se puede aplicar ahí el método científico? Ahí hay emociones, sentimientos, está la historia del sujeto, la historia del sujeto, está todo aquello que esa persona ha vivido a lo largo de su vida, del terapeuta y del paciente. ¿Cómo podemos aplicar a eso el método científico? Claro, por eso se ha creado una teoría, una teoría en psicología llamada conductismo, donde dice, no, solo aquí, solo podemos trabajar con lo observable. Claro, qué fácil es decir, tengo una mesa con cuatro patas, como es demasiado compleja para estudiar la mesa, le quito dos patas, me quedo solo con dos, para que así yo pueda dar una explicación de la mesa. No, es que la mesa no tiene dos patas, tiene cuatro, y si usted elimina dos patas, eso ya no es una mesa. Entonces, este es el planteamiento, esta disociación, esta dicotomía, esta escisión que hay entre el planteamiento de la mente por una parte, el cerebro por otra, o niego una cosa y afirmo otra, o afirmo una y niego a la otra, es un manicaísmo que no tiene nada de científico, ni nada de serio, ni nada de reflexivo. Bueno, pues nada más, les ofrezco a ustedes estas palabras para que nos ayuden a entender este fenómeno y poder darle la mejor explicación posible. Nada más, gracias. 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 Gracias.